Una mujer sana emocionalmente va a entender que las citas son para conocerse. Milan, eso dice que sí es cierto. ¿Cómo conquistar a una mujer sana emocionalmente? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pinchilore, alias La Papitos, y hoy te voy a contestar esa pregunta que tanto me han hecho. ¿Dónde encontrar o cómo conquistar a una mujer que vale la pena? O mejor dicho, que valga la vida. ¿Cómo conquistar a una mujer sana emocionalmente? Pero antes de empezar, creo que deberíamos de definir cómo es una mujer sana emocionalmente. Porque tienes que entender que todos los seres humanos tenemos heridas y vamos adquiriendo nuevas en el camino. Todos estamos heridos. No somos un producto terminado. Hay que hacer siempre conciencia acerca de eso. Ningún ser humano es perfecto. Sin embargo, creo que una mujer sana emocionalmente es aquella precisamente que se hace cargo de su salud mental, emocional y física. Una mujer que asiste a terapia de forma constante, una mujer que hace ejercicio, una mujer que lee, una mujer que sabe estar sola, pero también una mujer que ha entendido que somos seres psicosociales y que necesitamos los unos de los otros. Una mujer que ha aprendido a trabajar en equipo y entonces sabe aceptar cuando se equivoca y sabe callar para escuchar. Una mujer sana entiende que las relaciones requieren esfuerzo de las dos partes. Requieren de pláticas incómodas, de evolucionar para sanar, de trabajo en equipo. Y entonces entendemos que sí, una mujer sana es aquella que no te necesita para nada, pero te elige para todo. Ahora sí, ya con todo esto definido, vamos a lo importante. ¿Cómo conquistar a una mujer de esas que valen la vida? Con todas esas cualidades. Y te lo voy a poner en pasos porque así es mucho más sencillo digerir. A las mujeres sanas emocionalmente nos encanta ver que el hombre se conoce lo suficiente como para saber qué le gusta y qué no le gusta y además para dedicarle tiempo a sus pasiones. Número 2 Asiste a terapia de forma constante. Se hace cargo de su salud mental y emocional. Además, el ir a terapia también significa que ha roto paradigmas. Significa que es lo suficientemente valiente como para pedir ayuda y como para saber que el sanar sus heridas no solamente le va a servir a él, también va a servir en la relación. Y es que recuerda, meditar, la religión, el contenido en redes sociales, el gimnasio, todo eso son una excelente herramienta para el desarrollo personal. Pero bajo ningún motivo suplen la terapia psicológica. Si quieres que te recomiende algún profesional de la salud en línea, puedes unirte a mi canal de Telegram. Te dejo el link en la descripción del video. 3. Muévete No necesariamente tienes que ir al gimnasio, te tienes que ver súper mamé. Encuentra alguna actividad física que te guste y no precisamente para ponerte en forma. Aunque bueno, esos son efectos secundarios y son buenísimos. Más bien para cuidar de tu salud. A las mujeres sanas emocionalmente nos encanta lo que se requiere para hacer ejercicio, disciplina y constancia. Son características increíbles en los hombres. Además, vas a ver que esto te va a ayudar a elevar tu autoestima de una forma impresionante. 4. Pasa tiempo contigo. Descubre qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres. Descubre qué tipo de relación te gustaría, si en cien tú quieres proveer. Hola, Mila Neso. Piensa en tus negociables y en tus no negociables antes de iniciar una relación. Eso es lo más sano que puedes hacer. A las mujeres sanas emocionalmente nos encantan los hombres auténticos, que son por y para ellos mismos y de ahí se comparten con los demás. Y por último, y esto le duele un montón a las interesadas, que tus primeras citas sean en lugares básicos. Un café, un heladito, unos taquitos. ¡Ay, migreña! Bueno, hasta llévala a caminar a un parque. Una mujer sana emocionalmente va a entender que las citas son para conocerse. Mila Neso dice que sí es cierto. Recuerda que las citas no son para ver cuánto puedes pagar por esa mujer. Si alguien no acepta salir contigo a estos lugares, entonces ya ganaste. Es un excelente filtro para deshacerte de interesadas. Así que, papito, como puedes ver, no es gran ciencia. El secreto para conquistar a una mujer sana emocionalmente es ser un hombre sano emocionalmente. Un hombre que se concentra en su felicidad y de ahí se comparte con su entorno. Todo lo demás que puedes encontrar en internet no son trucos para conquistar. Son trucos de manipulación. Y créeme, las únicas mujeres que van a caer en estos trucos de manipulación son aquellas con las que no quieres relacionarte porque no son mujeres sanas emocionalmente. Espero que este video te haya hecho cuestionarte y entender desde dónde te estás relacionando con los demás, sobre todo con las mujeres. No olvides seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram me encuentras como pinchilore.oficial, en Facebook como pinchilore, en TikTok como pinchilore.e y en Twitter como pinchilore. También recuerda que puedes escuchar mi audiolibro, tú también puedes llorar. Aquí está, 20 minutitos. Lo encuentras exclusivamente por BIC, la aplicación más grande de audiolibros en Latinoamérica, la más importante. Te dejo el link para que descargues la aplicación en los comentarios. Muchas gracias.